Agárrate, 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 agárrate ¿Cómo es tú? Mira al alto, ¿cómo es tú? Mira al alto Que en el alto veo bien, que en el alto veo bien Quiero verlos mis amores, quiero verlos mis amores Si se pica a mí, si se pica a mí, a alguien Ay, murió la burra, murió, murió la burra ¿A quién me parió, a quién me parió, a quién me parió? Ay, murió la burra, murió, murió ¡Arriba! ¡Arriba! No quiero que a mis sabayas No quiero que a mis sabayas Ni que a la puerta no me vaso Ni que a la puerta no me vaso Ni me vaso, abendita Ni me vaso, abendita De la que beben los hombres De la que beben los hombres Seguí, te quiero, seguí, yo te adoro Como la salsa del comodoro Seguí, te quiero, seguí, yo te adoro Como la salsa del comodoro Ten cuidado con enviar a la mujer de tu destino Que luego todo se sabe y acabas en un buen río Ay, la lelolero, la lelolero, la lelolero, la lelolero, la lelolero, la lelolero, la lelolero Ay, la burla, la burla, la burla, la burla, la que me parió, la que me parió, la que me parió Ay, la burla, la burla, la burla, la burla, la burla, la burla Y si por toda mi vida, fuiste el hombre más querido Y ahora hay ahorrec extrapolados, pero no somos distintas Ay, no de lo bebo. Ay, no de lo bebo. Mi, no de lo bebo. Ay, no de lo bebo. Ay, no de lo bebo. Mi, no de lo bebo. ¡Estos pulmitas! ¡De Madrid! ¡Mortunidades! Muchas gracias, sois los mejores Muchas gracias, hasta pronto amigos